Como parte de los festejos del 35 aniversario de las clínicas de Jardín de Niños Clijani, pertenecientes a la Unidad Académica de Odontología, el rector Antonio Guzmán Fernández y el director de la Unidad Académica de Odontología, José Luis Elías Salazar, inauguraron este viernes 29 de septiembre la décimo primer clínica odontológica en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arispe, en la capital del estado. La coordinadora de los Clijani, Minerva Ayala Álvarez, subrayó el beneficio social de estas clínicas, pues por un lado el alumno atiende a sus primeros pacientes y por la otra, la UAS ayuda a los sectores más desprotegidos. Posteriormente se inició el ciclo de conferencias con la charla, nuevos paradigmas en el manejo del comportamiento en el paciente pediátrico a cargo de Carlos Díaz Covarrubias Salatorre del Unitec. El evento tuvo lugar en el Auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, COSID. ¡Gracias! ¡Gracias!